¿Qué pasa con el primer partido del año? ¿Qué pasa con el primer partido del año? La verdad es que es un auténtico orgullo poder enfrentarme a todos los equipos con los que me estoy enfrentando y poder jugar contra el Barça, pues totalmente que es muy ilusionado y ojalá cuente conmigo el míster y pueda tener unos minutos. ¿Cómo ha sido el primer partido del año? Bien, la verdad es que bien, hemos entrenado mucho y muy duro. Creo que el equipo ya está otra vez metido plenamente en competición. Ya está más que olvidado toda la semana de descanso, creo que bien merecida que tuvimos y desde el día 29 que hemos vuelto ya estamos con la mente puesta ya en competición en este partido y en retomar otra vez los partidos y las victorias y el intentar conseguir sumar puntos cuanto antes. Bueno, creo que está para ayudar, que está para hacer del fútbol más justo y con eso hay que quedarse. Es cierto que creo que tanto para los hábitos como para nosotros es un sistema nuevo y así se nos hizo ver desde pretemporada que al final todos somos nuevos, al final todos tenemos que hacernos, tanto ellos como nosotros. Entonces, pues creo que él necesita todavía ese proceso de ir viendo de qué manera se actúa, porque igual que a principios de año igual se paraba mucho, ahora ya se están parando mucho menos los partidos, se está buscando simplemente cuando realmente tenga que actuar. Yo creo que todos tenemos que ir adaptándonos hasta llegar al punto en el que todos yo creo que estemos de acuerdo y todos dejemos ya de darle tanta importancia porque creo que al final está para sumar y a la larga creo que lo hace. Ahora tenéis una apuesta de enero de partidos duros y con la liga, ¿cómo verás que haya partido de tantos partidos? Sí, bueno, creo que es bueno respecto a que no hay momento para relajarse, o sea, ganes o pierdas ya tienes que estar pensando enseguida en el siguiente y luego a nivel de plantilla creo que somos una plantilla amplia, creo que todos estamos preparados ahora mismo para competir y creo que viene muy bien para que todo el mundo esté enchufado. ¿Cómo verás que tú? ¿Cómo verás que tú? Al final es uno más de la plantilla, está entrenando para jugar, para competir, creo que así estamos todos, las oportunidades llegan y yo creo que con esa mentalidad está, tampoco estoy en su mente, pero yo por el trato que tengo con él está metido de pleno en el equipo, en ayudar y en intentar contar con minutos.